Una preciosa morena de ojitos encanizadores Y esta es una más Benigno Noriega Puro rebeldía compita Una preciosa morena de ojitos encantadores Hace días la hice mi novia y es dueña de mis amores Quiero dormir en sus brazos si Dios así lo dispone Estamos enamorados en sus ojos le he notado Me estoy muriendo por ella me trae muy apasionado Ella es la dueña de mi alma el corazón me ha robado Y aplastique con sus padres para pedirles licencia No quiero andar escondidas yo quiero las cosas serias Y si Dios me lo permite quiero casarme con ella Delgadita y muy bonita su sonrisa es un encanto Va a parecer una reina vestida toda de blanco Cuando entremos a la iglesia el día que me esté casando Ya sueño con ese día las horas se me hacen años Tú sabes bien vida mía lo mucho que nos amamos Para que perder más tiempo vamos el amor recusando Y aplastique con sus padres para pedirles licencia No quiero andar escondidas yo quiero las cosas serias Y si Dios me lo permite quiero casarme con ella